Un 7 de noviembre del año 2004, Norberto Fontana ganaba de punta a punta con la Doge en el Roberto Moura de la Ciudad de La Plata, justo el día en el cual el Gurí Martínez conseguía su primer campeonato dentro del turismo carretera. Norberto tuvo como principal rival a Rafael El Tavo Berna, que lo buscó en dos o tres oportunidades durante el transcurso de la competencia, pero nunca pudo doblegarlo. Sin dudas, ya se veía a un Fontana mucho más afianzado en la categoría, tras haber corrido previamente en el exterior, ya que durante esa temporada 2004 pudo ganar un total de tres carreras, todas bajo la asistencia técnica de Alberto Canapino. ¡Se viene el final! ¡Se viene la bandera cuadros! ¡Va a ganar Norberto Fontana! ¡Ahí está! ¡Va a ganar! ¡Aquí está! ¡Ganó Fontana y va a ser campeón el Gurí! ¡Desde arriba lo vemos! ¡Va a ser campeón! ¡Ahí está!